Desde el área de vivienda del Gobierno de la Ciudad Chajarí, hemos publicado el listado del Registro de Demanda Habitacional de Viviendas. ¿Cuál es el objetivo de esta publicación? Trabajamos a diario desde Vivienda para generar transparencia en el Registro de Demanda Habitacional de la misma. Esta transparencia va a incurrir con la publicación de los grupos familiares y sus puntajes que sean otorgados a través del sistema. Este registro se encuentra vigente por la Ordenanza 1594-2016 del año 2016. En este registro se encuentran todos los grupos familiares que han actualizado la información a partir del comienzo de 2016 en adelante. ¿Por qué? Porque la ordenanza que se ha actualizado en el 2016 contempla diferentes situaciones para las diferentes necesidades de los grupos familiares. Es por esto que al publicar el listado damos hasta el 14 de julio para poder realizar cualquier consulta sobre su grupo familiar y el puntaje que contemplan o sobre cualquier situación errónea o idónea que encuentren sobre cualquier grupo familiar y recepcionaremos cualquier denuncia. Les recordamos a los vecinos que la oficina de vivienda se encuentra ubicada en el Parque Tambor de Acuarí y abre de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 del mediodía. Buscá Gobierno de Chajarí en Youtube y mirá nuestras producciones. Gobierno de Chajarí.